Amigos de la lata tenemos un nuevo unboxing y ya lo vieron en el título Hoy se trata de uno de los superhéroes que ha marcado nuestra generación Muchas generaciones, muchas películas, muchas series y también obviamente figuras de acción Y hablando por Nueva York me topé una tienda que se dedica como al anime Y dije bueno voy a hacerme de mi colección de unas figuras de Goku Hay varios personajes que me gustan, obviamente Goku es el más icónico Me gusta mucho Vegeta Tenemos estas cajitas, estas versiones de Goku Vamos a comenzar con esta que creo que es como la Goku normal cuando apenas se va a enfrentar a Freezer Cuando él no sabía todo el potencial que tenía como Saiyajin y que tendría como 757 fases Podemos ver la caja, tiene un muy buen diseño de caja, de arte Te hace como la referencia que es cuando se enfrentó contra Freezer Te colorean la parte del rostro de Goku para que sepas que el chido aquí es Goku Y que Freezer se vende por separado básicamente Aquí más o menos dice lo mismo, si ustedes hablan japonés se pueden dar cuenta de todo lo que dice aquí No se los voy a traducir porque no creo que sean tan ignorantes Yo obviamente sé lo que dice Pero el punto es que aquí está, vamos a darle paso al unboxing Que viene muy bien protegido Estas figuras vienen directamente de Japón Pero seguramente las pueden encontrar en todas partes del mundo Si es que rascan un poquito Ahí está, como les digo, viene muy bien protegido Oh no, viene descuartizado En esta dimensión ganó Freezer Miren nada más Vienen las figuras mucho más elaboradas de lo que yo pudiera haber pensado muchachos Yo pensé que iba a venir así como de estas, de esas como de resina Que ya vienen armadas, que vienen como fijas Pero no, miren Aquí tienen las piernitas Y miren, esta bolsa tiene como sus propias divisiones Para que no estén chocando una parte con la otra Ahí están las piernas Abres otra como división Y es el torso Y aparte viene la cabeza Y en otra bolsa viene la base Y en otra bolsa viene esta cosita como de standee para que se pare No tiene mucha ciencia que digamos Aquí aparece como la figura más o menos que debes estar embonando Si tú fuiste al jardín de niños Seguramente lo vas a poder lograr con facilidad Tiene un nivel de detalle bastante padre O sea que tiene muy buena manufactura Es un plástico A la sensación de tacto Este podría ser mi primer pero Que como que no ensambla perfectamente el cuello con la cara Les estaba hablando sobre el nivel de tacto Pues sí, es un plástico En algunas partes así como en estas tiras del pantalón Es un plástico todavía maleable Los detalles bien chidos Como sabemos que Goku es niño pobre Entonces cada vez que se rompe su madre Se le rompe todas las vestiduras Están todos los detalles Las botas, pantalón, los brazaletes Y su expresión de ya valiste madre Ahorita te voy a romper todo lo que se llama cara Y ahí está muchachos Después si ustedes quieren como postrarlo Está también sencillo Simplemente ensamblan esta parte Y acá atrás en la pompi Es como si le metieras una inyección Para que se coloque así Conserve su posición de ataque En nombre de todos los guerreros Saiyajin Y de todas las personas de la tierra Te destruiré Así hubiera sido la voz Y yo lo hubiera grabado Bueno ahí lo tienen Esta es de la primer versión Es Saiyajin normal Pongámosle Origins Este... ¿Y cuál ahora hacemos? Cada caja o cada colección Tiene distintos versiones Vamos a darle paso a este Al Black Son Goku Fest Así es como se le conoce Y para acá pues aquí te dice Pues todas unas cosas muy importantes Que tienes que saber para tu seguridad Porque si no cumples el pie de la letra Todo lo que está diciendo aquí Podrías morir Lo bueno es que yo sé mucho japonés Y no tengo ningún problema Este... Supongo que este señor Este guapo hombre Es el diseñador ¿no? El artista que hace como las figuras Gran trabajo querido Mushin Boma Y del otro lado Aparece tanto Goku Black Como la fase 4 de... De Goku Cuando pues ya se está convirtiendo Como medio en changuito Como que se convierte Y no... ¿Qué? No puedo creerlo ¿Qué fue lo que le pasó? Ahí lo tienen Aquí te hacen algunas advertencias ¿No? Que tienen partes que los chavitos Se podían comer Vamos a darle paso al unboxing A mí me gustó la figura Que armamos ahorita Está cañón ¿no? O sea Lo que hicieron estos cuates Con su anime Como lo trascendieron O sea Sin tener el músculo De los superhéroes occidentales De Marvel De DC Pues lograron penetrar Con todo La cultura occidental O porque esto Esto no se trata Igual este Los más clavados del anime Me dirían Ah Mincho de Goku Es bien mainstream ¿No? Dragon Ball es para Para Posers Pero Si tú eres poser como nosotros Sabes cuál es mi punto Este como nos lo habían anunciado En la portada principal Es el Goku Black Y entonces Eso está interesante Como un personaje De este De este origen Cuando hay Aparte Hay anime A lo bruto Hay Cualquier cantidad de personajes El más trascendente Hay algunos otros Como Naruto O como fueron los caballeros Del Zodiaco Etcétera Etcétera Todos ellos Pues también obviamente Tienen su calidad Aquí no estamos hablando De calidad Estamos hablando De aceptación Y arraigo Entre la fanbase Del mundo entero Inclusive en México Y Latinoamérica Creo que pegaron mucho antes Que en Estados Unidos Se repartían Se distribuían las películas Porque solamente Estaba cierto material Doblado Y algunas películas En japonés Las estaban Distribuyendo a través De la piratería Y bueno pues Ahí es donde La gente que quería Más acerca de este personaje Pues se iba Y se refugiaba Porque no existía internet ¿No? Apenas empezaba La ICQ Y todo eso Pero bueno Ahí está Es más o menos El mismo estilo Es para ensamblar La figura Esta Tiene menos piezas La cabeza Ya está puesta Mi único pero Justamente es esto Vean la cabeza Es como si hubiera Hecho mucho esfuerzo Y se le salió La cabeza Aquí ya viene La cabeza Junto con el torso Y está El buen Goku Black Ustedes saben Digo Para los que Sean como fieles Suscriptores Al canal de la lata Y otros canales Que produzco Pues saben que Hay mucha inspiración En el escorpión dorado Con estos personajes Con este personaje De Goku Con todas las fases No tengo que decirlo Porque es una obviedad Aunque usa máscara Pues no es un luchador ¿No? Entonces creé Hice toda una mitología Un universo Pues también Muchas cosas Inspiradas en Goku Y sus fases Y la forma en que pelea Etcétera, etcétera Y bueno Una de las máscaras Es la Black ¿No? Le pusimos Le pusimos Ultimate Pero bueno Aquí está Esta de Goku Ah, mira Es que está como En movimiento de ataque O sea, no es como Que esté de puntitas No Es que está Yendo hacia enfrente Para atacar A su enemigo Le ensamblas aquí El pie En esta parte Y le ensamblas En la parte Del muslo trasero Está aquí Para que quede Atacando Vamos con el otro Estas figuras Si vienen Lo que pienso que vienen Esta figura Las elegí Porque son como Más de colección Esta emula Un poco Como si fuera Una figura De bronce Y aquí está Goku Justamente En la parte De digamos que Fase 2 Goku Super Saiyan Como parte de este set Como se los estoy compartiendo Podrías tú Adquirir La figura Del Super Saiyan Bronce O la Ultra Instinto ¿Cuál es la fase favorita? ¿Cuál es tu fase favorita? La 3 Fíjate Yo iba a decir por ahí Pero creo que es la que menos explota ¿No? La fase friega Así como Yo la Normal Sin fase ¿Sin fase? Así Se me hace que Batalla más Y entonces Le entra más Más rifado Bueno Aquí lo tienen Esta es la Super Saiyan Pero bueno Cuando se hizo Super Saiyan Era como Como los super campeones ¿No? Que tardan como 17 mil capítulos En llegar a la portería Pues tardó En fin Así todo el mundo En la escuela Decíamos Ya güey Creo que hoy sí Ya se convierte Y no se convertía Y no se convertía Y nada más Freezer lo hacía sufrir Y al final Pues ya Ya se convirtió Y disfrutamos mucho Ver a la figura Del Super Saiyan Que estaba chafa ¿No? En su momento Era No más Se va a convertir En Super Saiyan Y se vuelve güero Ya después Le entendimos Lo aceptamos Y todo el mundo contento Pero yo me acuerdo Que sí fue así de Ah ok Esa es su transformación Usar tinte Usar agua oxigenada Y bueno El color Miren ya en el mundo real El color no es tan bronce Es como un color Mostaza Tiene tres piezas Bueno La base Y un par más Para el cuerpo No está la cabeza Separada Como vimos En la primera figura Pero está bien bonita Ve O sea Tiene como El detalle De los ojos verdes Tiene los ojos verdes Y todo lo demás Es monocromático Con algunos tonos Cobrizos Llamémosle Tonos amarillosos Sepia Sepia Podría ser más Más adecuado ¿No? Lo armamos muy rápido Está increíble Sí me gustaron mucho La verdad Aquí es la parte en la que Está a punto de echar Uno de sus poderes Super cañones Ve Ve El uniforme Está bien fregón El símbolo de su casa ¿No? De su maestro También bien chido Está a punto también De atacar Y tiene Esta base Para apoyarlo Y que no se nos vaya A romper su madre Entonces Ahí está Ahí está El buen Goku Fase 1 Fase 2 Aquí tenemos a su némesis A la Black Y este Vamos ahora Con esta otra fase Y tenemos otra De Super Saiyajin 2 Que también Tiene dos versiones Una monocromática Y otra De colores Ustedes díganme ¿Cuál hubieran preferido? Yo preferí Como la más Como más coleccionable Que es la de Super Saiyajin Son Goku Este estilo Es como el primero ¿No? Como recién transformado La primera vez Que se transformó Que dice ¿Qué hubo le cabrones? Ya Ya llegó su padre Se le queda viendo Así como ¿Me notas algo raro? Tenemos en la producción Alguien más clavado Que podría decir ¿Sabes qué? Es la segunda transformación Porque la primera transformación Es cuando se vuelve Medio chango Esa transformación La puede tener cualquier Saiyajin Perdiendo el control Cuando son chavitos O bueno no Cuando son chavitos Porque también Históricamente Así atacaban a los planetas Dejándose la cola Con que tengas cola Salga la luna Ya valió madre En conciencia Con la conciencia De sus poderes Pues puede aplicar esto Pero vean Me gustó esta parte Como más de colección Y los colores que tiene También están brutales Mira Está echando como Para que esté hacia adelante La corte miña Y ahí está Peinado espectacular La parte del pelo Es un poquito Es un plástico más maleable Y todo lo demás Este sí No tiene ningún vivo Como el caso Que vimos acá Que tenía los ojos verdes Este no tiene ningún Otro vivo Y este Y aquí está Más o menos Todos son más o menos Como del tamaño Este es un poco más pequeño Y tiene aquí Sus apoyos Para pararse bien Parece bien mijo Este le pones Como un calzador Para que alcance Porque pues está De puntitas Lo metemos primero De abajo Y después De la parte de atrás Y pum Ahí queda Pues bueno muchachos Estas son Las figuras De colección Que adquirí En uno de mis viajes A Nueva York Y están todos Todos los guerreros Z Están A mí me gusta mucho Goku Yo Goku tiene muchas fases Es que por eso Un poco El personaje del escorpión Lo inspiré ahí Porque sigue siendo el Goku Pero con diferentes estilos Y cada vez es más poderoso Ya no sabes así Ya no puedes ser más poderoso ¿Qué es más poderoso que un dios? Pues hay Hay más Y más Y más Esto no tiene límite Y es por eso que Les comparto Como extra Que también así Se ha formado El universo del escorpión dorado Pero bueno Este es el personaje Mainstream A nivel mundial Reconocido Algún día mejor Imagínate tener un personaje así Vamos en el camino Quiero pensar Más adelante ¿Cuándo le hacemos una serie al escorpión? Bueno ahí lo tienen muchachos Este es Goku Dígame por favor ¿Cuál es su favorita? ¿Cuál es tu favorita Alex? Esta Plateada ¿Esta plateada? ¿Tú Alexis? Esta Ah sí pues ya ¿Tú George? ¿El de bronce? ¿Sabes que yo escogí todas? Si me gustan Pero sí Si me tengo que quedar A ver te vamos a quitar todos Hijo nada más escoge un juguete Y los demás los tienes que regalar Yo me quedaría con el bronce Ahí lo tienen ustedes Díganme cuál es la que más les gustó Y más adelante Pues primero Dios Ampliaremos la colección Y bien les estaba diciendo Que vienen todas las figuras Van desde 20 dólares Hasta 150 dólares Así en promedio Depende El tamaño Y lo elaborado Conforme van cambiando Este Los presupuestos Yo soy Alex Montiel Síganme en las redes sociales Pazenlo Chido Y Que la fuerza de los Saiyajines Los acompañe Nos vemos en el cine Bye bye